... ... ... ... ... ... La distribuida artista, señorita García Rubio, reaccionada en la Casa Ureña, Madrid. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección. Hemos hecho gusto en dedicarse a la señora, tomada para su colección.